Jiuasa, nosotras y las otras. Presentación del libro Jiuasa, nosotras. Resistencias chiquitanas, guarayas, mojeñas, aymaras, quechuas, indias, cholas. Disidencias tebís, mujerengues, queusas, carimachos, uyupacus, machorras, maricas. Bienvenidos y bienvenidas a esta cita, a esta presentación del libro, organizada por el Movimiento Maricas Bolivia y el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Primero tengo que agradecer a la directora del Museo, a la compañera Elvira Espejo, por su apertura, por su colaboración y también, por supuesto, a todo el personal que trabaja en el Museo, por abrirnos el espacio y por posibilitar este espacio de discusión. También agradecer a toda la gente que se ha dado cita a esta presentación del libro. Para nosotros, es importante reflexiones que tienen que ver no solo con la actualidad del país, sino también con la actualidad LGBTI respecto de la descolonización o cómo estamos pensando la descolonización. A continuación, voy a darle curso a Vanessa Calvimontes en representación del Museo. Vanessa va a realizar las palabras de apertura. Bueno, muchísimas gracias. Qué gusto ver a muchas caras conocidas, ver a muchos amigos, ver a muchas amigas. En esta noche que estamos aquí reuniéndonos, tarde-noche, a nombre de la directora del Museo, la señora Elvira Espejo, a nombre del presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, el señor Luis Oporto, quiero darles la más cálida bienvenida a ustedes y también a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Es muy agradable para el museo tener este tipo de presentaciones, volver a la actividad después de tanto tiempo sin mirarnos las caras. Es realmente muy grato. Queremos agradecer a Edgar por haber confiado en nosotros con este tema tan importante, con esta presentación. Y quiero también agradecer la presencia de Adriana Guzmán, de Laura Libertad, de Silene Salazar y de John Carizalla, del Movimiento Maricas Bolivia, por hacernos parte de este evento. Quiero también invitarlos, aprovechando, haciendo un poco de publicidad, a que nos acompañen la siguiente semana en la Reunión Anual de Etnología, del 23 al 27, con acceso totalmente gratuito, tanto de manera virtual como de manera presencial. Bueno, finalmente, un gran abrazo a todos ustedes. Felicidades, se lo habíamos dicho ya a Edgar, y felicidades a cada uno de nosotros, nosotras y nosotras. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Es muy importante transversalizar lo indígena, lo indio con el activismo LGBT, porque se invisibilizan las realidades de las personas. La sigla LGBT es una sigla que homogeneiza a las personas. No existe un gay pobre o un gay, no sé, con VIH de la periferia. O sea, el gay es de clase media o es de clase alta, va al gimnasio, ha estudiado, tiene mucho dinero. Pero las personas que trabajamos todos los días por ganar un pan de cada día y no tenemos tiempo de estar yendo, digamos, a reuniones o actividades que sí funcionan en el círculo del activismo de clase media. Porque ellos no se preocupan, por así decirlo, de ganarse el pan, porque ya por la posición acomodada que tienen les permite hacer ese activismo desde un lugar cómodo. En cambio, otras personas buscamos los medios, las formas en las cuales luchar por la población LGBT y también persistir y sobrevivir, por así decirlo, en la vida. La agenda LGBT solamente se centra en la adquisición de derechos, en el matrimonio igualitario y la adopción, por así decirlo. Se ha ganado un logro muy importante que es la ley de identidad de género, pero hay otros temas que no están dentro de la agenda LGBT. El arte de género que yo recreo es, yo lo llamo que usa queer. Que usa queer por el mismo sentido de combinar estos dos mundos diferentes que es la academia, el estudio, la profundización y la realidad social en la que vivimos. Que usa es una palabra que se usa para denominar a las personas homosexuales en Bolivia, más que todo en el área andina y queer es una palabra que se usa para denominar a esa resistencia de cuerpos que hay frente a la binariedad, a la norma, a la clasificación. Y entonces lo que yo hago es hacer performance con esta denominación para demostrar la realidad, la hipocresía social que hay y es una suerte de experimentación. Experimentación conmigo mismo y para con la sociedad. Cuestionarme todos los días las prácticas machistas o homofóbicas o transfóbicas que tengo o que hay en la sociedad y transformarlas en mí para ser una persona más libre. Yo recibí una respuesta negativa de parte de los dirigentes. Me decían que el colectivo solamente era LGBT y no podía incluir otra palabra más. No podían incluir ni queusas, ni queuas, ni queuis, ni pansexuales, ni asexuales. No, porque la sigla solamente era LGBT y se ha creado con esa sigla. Y que si yo quería que se incluya una nueva sigla o que yo incluya una nueva población que tenga diversa orientación sexual, los identifique de diversa forma, tengo que hacer otro grupo porque no era parte de ellos. Y entonces yo sentía que había esa contradicción dentro de la institución, dentro del activismo LGBT porque por una parte nos llamamos diversos, abiertos, inclusivos, pero por otra parte negamos la existencia o negamos la autodenominación de otras personas que no se identifican como LGBT pero sí son parte de la diversidad sexual. Entonces, ahí era el primer quiebre dentro de mí con el activismo LGBT porque no podía admitir esa contradicción y esa hipocresía. Sí es posible romper con el activismo hegemónico porque hay muchas deficiencias. No existe una profundización política en las luchas. Solamente es por derechos, por inclusión y por respeto. Pero no se va más allá. No cambiamos que haya clasismo, que haya el racismo, que haya la discriminación. ¡Gracias! 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 A continuación, vamos a invitar a John, que nos pueda acompañar en la testera, para que pueda comentarnos el libro, para que pueda presentarnos el libro, para que pueda performarnos. John Calizaya, que se denomina a sí mismo como Creusa Queer, es un activista independiente, que de algún modo funciona estas dos categorías. Queer, que es una categoría del norte global, y la traduce de la mano de Creusa en Bolivia, en la ciudad de La Paz, desde la cultura aymara. John, bienvenido. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, esto creo que es el resultado de un largo camino de descubrimiento. Yo agradezco mucho a Edgar y a Maricas Bolivia, porque desde que yo he descubierto mi sexualidad, cuando yo tenía como 17 años, 18 años, él ya estaba activando, ¿no? Con su programa de radio y con el grupo que tenía estas discusiones. Y al momento de yo conocer personas dentro del ambiente, del colectivo, me parecía muy… como que eran dos puntos muy diferentes, ¿no? La posición que tenían ellos contra las prácticas que tenían estas otras personas. Entonces, yo no encontraba como que un… no encontraba algo con que sentarme. Entonces, creo que los primeros programas de Edgar han sido las bases para las cuales yo pueda estar aquí, porque me ha hecho reflexionar mucho en todo este tiempo. Y bueno, este es el resultado, ¿no? De llegar a cuestionarme yo mismo. Recuerdo cuando yo he conocido amigos y personas y me apodaban Chica, de la novela Chica de la Silva. Y yo no entendía por qué, ¿no? Hasta después de años, yo les pregunto, porque tampoco me causaba mucho conflicto, ¿no? Y una de ellas… yo me refiero a ellos como amigas, porque son mis amigas. Entonces, una de ellas me decía que era Chica, porque Chica se pintaba toda blanca, como para quererse incluir, ¿no? Dentro de la sociedad en la que ella era esclava y había intentado o había logrado ascender, ¿no? A una posición privilegiada. Entonces, era como que también otro choque en mí verme reflejado en ella en Chica, ¿no? Como para sentirme incluido dentro de este grupo de maricones, gays, del ambiente, que se unían, compartían en fiestas, en discotecas, en actividades, en salidas. Donde yo no me sentía ahí… yo no sentía que pertenecía, ¿no? Ese es un primer momento. Este último momento, justamente durante la grabación de estos videos, y por lo cual yo quiero agradecer mucho y estoy feliz por estar aquí compartiendo la mesa con Adriana y con Laura, es el 2019, justamente en noviembre, cuando habían los conflictos en el país y dentro de las organizaciones, dentro de los activismos, dentro de los colectivos, de los grupos y de las instituciones de derechos humanos, creo que había un silencio a propósito, ¿no? De no querer tocar la violación de los derechos humanos. Y como van a poder leer en mi manifiesto, yo indico que lo que han hecho estas políticas identitarias, si bien al unirnos y al agruparnos ha generado que nosotros nos fortalezcamos y enarbolemos ciertas demandas, lo que ha hecho es disgregarnos y distanciarnos de los demás, ¿no? Esas veces, en noviembre, nosotros no teníamos acercamiento con los indígenas, no teníamos acercamiento con las mujeres, pero dentro de las organizaciones y dentro de los diálogos y conversaciones, peleas, discusiones que habían, si se apoyaba la violencia y la violación de los derechos humanos, lo que hasta ahorita para mí me parece muy contradictorio, ¿no? Porque siendo que somos grupos que luchamos por los derechos humanos, por el reconocimiento de nuestras existencias, ha sido posible que se trate de negar la existencia de los otros y hacernos callar y silenciarnos. Yo estoy feliz por haber compartido y por que ellos estén presentes, porque yo recuerdo, aunque no ha habido un llamamiento de ninguna organización para salir a las calles, nosotros quienes nos cuestionamos desde dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Estábamos ahí presentes, yo recuerdo a Adrián estar ahí adelante con las chicas ahí levantando las banderas a un acuerdo de la Plaza Murillo y justamente era el 12, minutos antes, horas antes de que Áñez tome el poder, igual estaba Laura por un costado, ¿no? Y otras cuantas maricas que estábamos ahí, sí, no estábamos organizadas, pero estábamos conscientes de que había que luchar y que había que defender lo que se había logrado hasta ese instante. ¿Y por qué digo esto? Porque había la intención de desconocer el Estado plurinacional, ¿no? Si bien este logro no se debe a ningún gobierno y ha sido la lucha de nosotros mismos, de nosotras mismas, tampoco podemos soltarlo y dejar que esto se disuelva en el tiempo, ¿no? Y ¿cuál ha sido la causa de eso? Muertes, ha habido sí un tiempo que ha habido acercamiento con este nuevo gobierno, pero no ha servido de mucho, ¿no? Ha sido ahí como que usarnos de pantalla, han habido reuniones con ellos, pero ha sido en vano. Por eso pienso que reconocer todas nuestras características, primero como varones, como mujeres, como indígenas, como indios, como trabajadores, estudiantes o lugar a la posición que ocupemos, es muy importante para tomar conciencia de lo que estamos haciendo en el país y cómo aportamos nosotros desde nuestra sexualidad o nuestra identidad, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es Laura Libertad Álvarez Molinedo, de condición mujer transexual, en base a la ley solamente, ¿no? Por eso me considero mujer transexual. El ser indígena ahora es estar en el poder, el ser campesino, el ser originario es estar en el poder, porque tenemos un presidente indígena, un presidente quechumara, pero a la vez también tiene condición migrante, ¿no? Entonces, el hablar, no tanto de categorizar al indígena, a la indígena o al campesino, sino de colocarlo en esta sociedad como un ente, como un ser vivo que está protagonizando sus propios cambios. Desde ahí, entonces, que el ser indígena ya no es una categoría social ni cultural, es un hecho. ¿Cómo nos vemos nosotras al ser indígenas? Yo puedo estar en la ciudad, ser bien urbana, pero también puedo, por ejemplo, hablar quechua, puedo tener diferentes formas de expresión de mi cultura, con un aguayo, con la coca, con la música, que hace referencia a lo ancestral, a nuestra raíz. Puedo tener un televisor Android de 60 pulgadas, pero sigo haciendo referencia a mi cultura cuando lo chayo a mi televisor. En el momento en que te tocó vivir, nacer en una comunidad indígena, si eres homosexual, si eres trans, es muy difícil que puedas expresarlo, porque está tan arraigado el ser macho, el ser hembra, el ser hombre, el ser mujer, y además está sexualizado también. En el mundo indígena, el carácter macho y hembra está muy enclavado, está muy enraizado y está también naturalizado. El territorio, por ejemplo, sufre y ha sufrido una fragmentación y se lo ha sexualizado. Por eso es que dicen, este es el lado hembra y este es el lado macho. El lado hembra es donde se produce más, donde hay más verdor, donde hay más humedad, más agua. El lado árido, pedregoso, pajoso, es el lado macho. Que es el lugar macho en el territorio, yo lo quiero convertir hembra, es muy difícil, pero puedo hacerlo. Y en la modernidad se ha hecho y se está haciendo. Cuando un lugar macho donde hay puras piedras, es árido, pedregoso, yo lo puedo volver hembra. Hago construcción de terrazas, hago un proyecto de arborización y lo vuelvo hembra. Entonces, la misma comunidad en el campo ha hecho de que las cosas, la naturaleza, puedas jugar. O sea, no te quedas estática con la sexualidad, con el género sí tal vez, porque el género ya está delimitado. Y además el género es una cuestión social, es un constructo social. Entonces, la aceptación es muy difícil por estas características a la gente. Yo he logrado ver transexuales acá en la Huachaca. Sin embargo, les cortan las trenzas, les obligan a suspenderse las polleritas, los exponen. ¿Qué hace la persona transexual? ¿Qué hace la persona homosexual? Pues se viene a la parte urbana, a la ciudad. El ser trans e indígena, te vuelves migrante y te vas a otro lugar y no quieres saber nada de tu lugar. Ahí es donde sufre un riesgo lo indígena y lo campesino, porque sacrificas toda tu raíz, te modernizas. El ser trans, te vuelves Barbie, quieres ser rubia, quieres tener ojos azules. Te haces N cirugías para decirle a este mundo que soy mujer, pero decirle a este mundo con un estereotipo de mujer. Tengo que tener la piel blanca, me echo blóndora la piel, me decoloro la piel. El ser morena no es aceptado fácilmente porque denota una raíz cultural indígena todavía bajeada, todavía indiferenciada, vamos a decir. Entonces, el mundo trans está sufriendo esa pérdida de nuestra raíz cultural. Cuando yo me autodenomino y me considero una mujer con pene, pues se rasgan las vestiduras. No, pues Laura, si se supone que eres transexual, somos transgénero, somos mujeres. Pero ahí es donde yo interpelo la genitalidad y le doy un carácter cultural y le doy un carácter político. Porque quien está hablando es el cuerpo, están hablando los cuerpos. Estoy diciéndole a este mundo que el carácter sexual no te define, el carácter genital no te define. Entonces, el sexo es simplemente un genital y para el mundo trans el cuerpo habla, porque yo me he modificado mi cuerpo. Me he puesto tetas, me he puesto siliconas, tomo hormonas. Y entonces, ¿por qué no te sacas el pene? Ah, y mi placer sexual. ¿Qué podemos ser las personas sin placer sexual? Ahora, el ser Ullupaku, yo le he dado este carácter del idioma quechua y aymara, Ullu significa pene. Y la mujer que dice ser joven, activa sexualmente, se llama la Zipaco, la mujer joven. Pero también la mujer que todavía puede hacer ejercicio de su vida sexual. Entonces, yo soy un Ullupaku, es decir, vivo mi placer sexual gracias a mi pene. Y yo le doy ese carácter. Ahora, esto obviamente incomoda. Si el ser homosexual, el ser lesbiana, el ser transexual incomoda, yo estoy incomodando más cuando digo que soy mujer con pene. Y no solo a la sociedad, sino a mi misma población de mujeres transexuales. Oye, no, pues somos mujeres, no podemos estar diciéndole al mundo que tenemos pene. Sí, no ve, pero si la mayoría tenemos pene de las mujeres transexuales. Las privilegiadas son las que se han puesto vagina. Porque pagar 30 mil, 50 mil dólares es un privilegio. Y en el mundo indígena no hay información de hormonas, no hay cirujanos. Pues tengo que vivir como mujer con pene. Pues Ullupaku no más. No ve, entonces, en el área quechua se dice, que hay suyo patapi, que hay lugar situpi, tienen las casunas diferentes, las casunas guarmijinas, como mujeresitas son. Son hombres, pero, dicen, no ve. Pero entonces, ¿qué se llama? Ullupaku. Cajajaja se dice, no ve. El vicepresidente ya decía una vez, tenemos hidrocarburos, tenemos recursos naturales, los hemos nacionalizado, tenemos riqueza. Pero el hombre sigue pegando a la mujer. ¿De qué sirve? El hombre, el macho, sigue diferenciando, sigue discriminando al homosexual, a la lesbiana y a la trans. La siguen matando. ¿De qué nos sirve todo ese discurso de desarrollo, entonces? Entonces, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que seguir luchando nosotros y nosotras, mujeres trans, hombres gays, maricas, travestis. Y guasa, nosotras y las otras. A continuación, vamos a invitar a la testera a Laura Libertad Álvarez Mollinedo. Laura es integrante y representante legal de la Organización de Travestis, Transexuales y Transformistas Femeninas de Bolivia, o TRAF Bolivia. Es ingeniera agrónoma. Y, bueno, es una activista trans referente de esta población de hace muchos años en Bolivia. Laura, adelante. Como quieras. Hola, buenas noches. Laura Libertad Soutini. Voy a hablar desde el fondo de mi corazón. Soy Laura Libertad. Sí, el video es un poco sugestivo en ese momento de la entrevista. O una se emociona, o una se excita, o una se deprime. Son sentimientos que se topan con el micrófono, con la cámara y con las otras personas. Sí, ahorita estamos retornando a lo que había sucedido hace muchos años. A esta diferencia racial, sexual, de clase, de clase cultural, clase política, clase social y hasta económica. Y eso es lo que hemos venido a anunciar aquí. Porque, si bien la psicología dice somos seres sexuados, y la sociología dice tiene que haber un orden para eso, pues no, aquí estamos las huyupacus, las mujeres con pene, como yo, tal vez aquí solita, aquí con mi huipal y mi coquita. Ese es el carácter que le queremos dar. A pesar de que la entrevista tiene, ya van a ser dos años, ¿no, Edgar? Aproximadamente. Pueden cambiar, aumentarse cosas o suprimirse cosas. Y lo que se aumenta en este caso, lo que no se dice en la entrevista, es por qué la Laura se identifica como dominatrix. ¿Qué es el ser dominatrix? Creo que ya se ha entendido hasta por ahí qué es el ser mujer con pene, qué es el ser homosexual, lesbiana, transexual, huyupaco y todo este juego de etiquetas que tenemos, que la sociedad nos sigue poniendo, nos sigue etiquetando, y nosotros nos los creemos, lo aplicamos, lo jugamos y hasta lo vendemos, ¿no? El activismo es eso. Vendemos un discurso para que nos crean o no y cobramos. Ese es el activista privilegiado. ¿Por qué yo soy dominatrix? Debo decirles que también soy trabajadora sexual. Y en ese ejercicio, la dominación viene de la cultura bad as same, en inglés, ¿no? Está toda esta cuestión de lo que es el sadomasoquismo, el sentir placer a través del dolor. Y yo siempre les repito y les digo, los que ejercen el poder, desde los presidentes, senadores, jueces, fiscales, policías, padres de familia, futbolistas, dirigentes, amautas, malcus, hombres, en su vida cotidiana ejercen el poder, ejercen patriarcalismo, machismo, muchos son misóginos, pero cuando están en mis manos y en mis pies se vuelven cachorros, les gusta que les pegue, que les suene, que los lacere. ahí es donde realmente el cotidiano se da la vuelta. El hombre con poder, el policía con su laque y el militar con su arma, en mis manos se vuelve un cachorro, hace lo que yo le digo que haga y siente placer sexual a través de aquel y me paga. Entonces, eso es parte del otro discurso que yo manejo para reflejar cómo realmente está nuestra sociedad. Ese machista en algún momento deja de serlo en mis manos. Por eso es que también manejo yo este discurso del ser dominatrix como parte de mi ejercicio sexual. Estaba hablando porque hemos retornado a estas diferencias clasistas, racistas, con este con este entuerto de que si has hecho fraude, si no has hecho fraude, si has golpeado, no has golpeado, si has culeado, no has culeado. Esa es la razón por la que pienso que también estamos aquí. Porque nos han racializado nomás. No estamos siendo sexualizados. Nadie quiere hablar de sexo, nadie quiere hablar de sexualidad. Estamos en tiempos de modernidad y siguen teniendo miedo. ¿No ve? Entonces, no viene la gente cuando hay estos espacios de hablar de sexo. Cuando habla la marinesa, la psicóloga, todos la escuchan así temblando. Hasta que no diga eso, que no diga eso. Y lo dijo. ¿No? Cuando habla la Laura u otra activista que tiene que hablar de sexo, de pene, de vagina, de todas estas vainas, de biología, lo propio. Entonces, se sostiene esta cuestión de que nos han racializado y a través de aquello nomás estamos luchando. Pero, tanto nos repiten los psicólogos, nos dicen, somos seres sexuados. ¿Y desde cuándo el sexo solo se ha utilizado para solo hacer pis y solo para tener un contacto sexual coital? También puedo utilizarlo para hacer revolución, para hacer cambio cultural, político. aquí estoy en este espacio mencionando y diciendo que soy una mujer con pene. Todos van a salir de aquí y van a ir a buscar sus libros, van a ir a buscar ¿de dónde sale esta cuestión? Y pues, como lo dijo John, utilizamos esto en el activismo. Lamentablemente son pocos los privilegiados que hasta cobran buenos sueldos gracias al activismo y es una realidad, es una realidad y encima quieren imponer, se adueñan y no sé cuándo lo van a patentar y no, pues no, no creo que debería ser así. Por eso es que el decirse o transexual o transgénero, uyupacu, homosexual, ehuac, eusa, todas estas parafernalias enunciativas tienen que verse con el cuerpo, nuestros cuerpos hablan, nuestros cuerpos dicen a través de nuestra sexualidad, de nuestra biología, de nuestra lucha y de nuestra revolución y tenemos que aprender a valorar aquello. Cuando entramos a debatir a cualquier espacio nos cuesta hallar ese nexo, ¿en qué tiene que ver lo social o político con lo sexual? ¿Qué tiene que ver lo económico con todo esto, lo cultural? y bueno, las películas están ahí, los documentales, pero tenemos que ser nosotras y nosotros y nosotres quienes tenemos que comenzar a hablar de aquello. ¿Por qué? Porque como las etiquetas ya están dadas, macho y hembra, eso les sirve a los sistemas para imponerte, solo eso hay, y te mueves y me obedeces y ganas y vives tu existencia solo a través de eso. Si te enuncias como otra diferencia, no vas a poder y realmente no se puede. Es bien difícil conseguir trabajo solo como ejemplo cuando dices que eres transexual. Es más difícil cuando dices que eres trabajadora sexual. ¿No? Hasta los activistas, ya no, entonces, es fregado. Sin embargo, en el afán de la no victimización, más bien de la revolución y del cambio, yo vengo acá a proponer, a enunciarme como tal, dentro de ese jihuasa, de ese nosotras, nosotros, desde adentro, por eso dije, desde este fondo de mi corazón voy a hablar. Entonces, así habré nacido, así me habré hecho, así me estoy formando, no quiero que me digan, las transexuales hemos nacido así, yo desde el vientre de mi mamá sabía que soy mujer, mujer, pero mujer ¿para qué? Para ser rubia, alta, bonita, bien vestida, exitosa, con marido, para eso quiero ser mujer, ¿no ve? Para lo otro, no. A ver, decir que eres trabajadora sexual, no pues, no, no, y a mí me ha costado decir que soy trabajadora sexual, yo les andaba repitiendo en la Defensoría del Pueblo a los trabajadores en Derecho, abogados, ese era mi, es parte de mi devenir histórico y obviamente que les molestó y les molesta, cuando a la Nadia Cruz les devuelco eso y digo les devuelco es porque no se conmueve ante eso y no le tembló la mano para firmar mi renuncia, entonces incomoda pues, para eso estamos aquí, para incomodar y cuando incomodas mueves todo y cambias de lugar las cosas y en ese momento hay que aprovechar, estamos moviendo a Hortita las cosas indígenas, ewas, eusas, sindicateros, transportistas, este país está Hortita tambaleando, y peor con estas cosas del fraude y el golpe, eso es notorio, claro que no alcanzamos a ver más que allá de la televisión de 60 pulgadas, ¿no? cuando ya bajamos a las bases movemos de otra forma y yo ya lo dijo, estábamos ahí en el momento de rechazar que la Yanine sea la presidenta y demás, venimos caminando desde Sencata, los piecitos ardiendo con nuestra coquita, siendo pueblo, no importa que haya que sea homosexual, que sea mujer copene, transexual, hemos estado ahí acompañando hasta donde se podía, en algún momento nos hemos ganado empujones, nos hemos ganado escupitajos de la misma gente que portaba huipal, ¿qué está haciendo aquí maricón, no ve? Ahí tienes que luchar, tu lucha se vuelve doble, triple, ¿no? Entonces, bueno, pero ni modo, ya estoy aquí, ya estamos aquí para sugerir este cambio, para protagonizar este cambio a nivel social, a nivel cultural, político y sexual y genérico y demás cosas según estas definiciones, por eso es que yo siempre voy con mi banderita, con mi huipala al lugar donde tengo que hablar de sexualidad, donde tengo que hablar de mi identidad, de mi forma de ser y de hacer y de deshacer, porque es parte, es un símbolo también parte mía, ¿no? Entonces, yo me considero también indígena, no solo porque hablo quechua, mis ritualidades van por ahí, mis ritualidades sociales, mis ritualidades culturales y también mis ritualidades sexuales, por si acaso, ¿no? Porque cuando uno coa, no solo es la pachamama, no ve, es tú estás dando pues aquello, tienes que dar todo tu cuerpo, todo tu ser, todo tu ajayo, a la pachamama te ofreces toda, entonces hay que entenderlo, eso como una manifestación también corporal, por eso es que lo cultural es importante y bueno, hay que seguir recuperando y los jóvenes tienen que recuperar esto, porque se está olvidando, los viejos, los nuestros, ahuichos, ahuichos, se están muriendo, muchos han tenido la oportunidad de heredar como a mí me lo han hecho, pero otros no, porque les ha dado miedo, ya no, ya no les han enseñado a coar, pero tengo que estar yendo al alto consultar al yatiri, a la mauta, cómo se coa, qué cosita se hace primero, se pone fuego, se pone brasa, hay que ponerse de la izquierda a la derecha, hay que echar la cerveza, alcohol, todo hay que aprender, pero eso es más rico cuando le preguntas a tu ahuicho, a tu ahuicha, a tu mamá, a tu papá, toda esa ritualidad, en este caso andina, en los pueblos del oriente es lo propio, por eso es que tenemos que recuperar esto, amigas, amigos, y decirles a nuestros jóvenes y a nuestros niños que no nos basemos solo en las banderas de la guerra, en las banderas de las batallas, de la guerra del Pacífico, de la guerra del Chaco, que sí, son parte de nuestro ser, de nuestro territorio, de nuestra Bolivia, pero también buscaremos el origen, nos acordaremos, haremos historia desde eso, por eso es que este símbolo lo andamos pues enarbolando en todas partes y tenemos, y nos están haciendo pelear encima con nuestro tricolor, queramos o no, la tricolor es de la república y de la guerra y las banderas en todos los países son porque en algún momento han defendido el territorio, ¿no ve? En cambio, esto defiende origen, no solo geografías, no solo intereses, esto defiende el origen y la historia cultural de nuestros pueblos, por eso es que no solo se ve en Bolivia, ya lo estamos viendo en muchos lugares, hasta en Europa se sienten orgullosos de batir nuestra huipalita y digo nuestra, no solo como boliviana, sino como un ser humano o cultural, que estoy buscando mis orígenes, nos tenemos que sentir incompletas en eso y tenemos que también tener obligación moral, ética y cultural de buscar, de volver a redescubrir aquello y no le tengamos miedo a la comparación que nos hacen los políticos, los antropólogos, los sociólogos, nos andan comparándonos, ¿ve? y los medios repitiendo y nosotros obedientes escuchando. Comenzaremos a hacer análisis y criterio propio de nuestros propios orígenes, de nuestra propia historia, por eso es que habemos transindigenistas, transmascacocas, fichadoras, habemos y en el resto de la población diversa, igual, tenemos aymaras, luchadoras, lesbianas, tenemos gays que están ahí, ¿no? que están dando la palabra, reanalizando otra vez, rebuscándonos, pero con nuestros orígenes y si vamos a tener que seguir luchando lo vamos a seguir haciendo, pero una forma de luchar es no olvidarse de las guaguas, de los niños, hay que nomás volverlos a repetir, eso le está haciendo falta en las escuelitas, en los institutos, no se habla de aquello y bueno, repetir siempre nuestras sexualidades, no tener miedo a aquello, tengamos la valentía, el valor de enunciarnos como seres sexuales, pero también evolucionarios, no hacer caso a la etiqueta biologista, a la etiqueta de la OMS, de la ONU y demás, ¿no? que te quiere imponer etiquetas y a veces obedientes obedecemos para lograr un financiamiento, una consultoría, etcétera. Pero bueno, eso es lo que he querido venir a reflexionar aprovechando el Jiuasa y volverles a agradecerles a ustedes por estar presentes acá, a esta casa, al Musef por albergarnos en este momento y al estudio y al escrito que se ha hecho a través del grupo de Edgar y bueno, pues gracias y que esto perdure en el tiempo y en el espacio, que no cambie, ¿no? Entonces, Jallaya por las Uyupacus, los Ewas, las Eusas, las Marimachas, las Lesbianas, las Jolilas, las Achachilas, hay tantos nombres, un nombre que me gusta es cuando dicen el Achachilac Ewa, que es ese cerro que te cuida, pero es Ewa, ¿por qué será? ¿no ve? Pero hay, de que hay, hay, tenemos que saber verlo, en los Andes hay que saber observar las cosas. Acá me están observando, les vuelvo a agradecer, cariños y besos para todas y pues continuemos en esta lucha, no nos olvidemos de que somos como somos, aquí estamos como estamos y Jallaya, compañeras, por nuestras sexualidades, nuestros territorios y nuestras identidades. Gracias. Jiguasa, nosotras y las otras, a continuación vamos a proyectar el video número 3, por favor, el video que titula Yo decido ser lesbiana en el feminismo de Adriana Guzmán, del feminismo comunitario antipatriarcal. Asqui Uruquipana Nayaj Adriana Guzmán Arroyo, soy parte del feminismo comunitario antipatriarcal, las políticas internacionales quieren llamarnos indígenas y es una muestra de su colonialismo porque ni siquiera hacen el trabajo de saber de qué pueblo somos, ¿no? Indígena no es una palabra que nos represente, es una palabra colonial, para nombrarnos políticamente, yo soy india por una corriente frente a un sistema colonial y soy aymara por mi identificación personal, mi cara, por mirarme, por lo que quiero ser. El mundo indio, la comunidad, la cosmovisión, ha sido atravesada por el patriarcado, es colonial, es racista, es capitalista, no es que el mundo blanco no sea pues heteropatriarcal, es y muchas veces mucho más racista y mucho más colonialista porque vives todas esas opresiones frente a ellos, ¿no? Y el objetivo final es que sigamos siendo chachawarmi, relacionadas las mujeres con los hombres para seguir pariendo, ¿no? Que es una discusión que tenemos que hacer también como lesbianas porque como mujeres aymaras yo quiero seguir pariendo, yo quiero parir para que mi pueblo siga existiendo y es una cosa que tenemos que pensar como aymaras, ¿no? El patriarcado en su forma de imposición heterosexual o eso que llaman la heteronorma porque el patriarcado no solo es hetero, es una complejidad más grande, ¿no? Colonialista, racista, capitalista, una de sus formas de opresión más fuerte sobre nuestros cuerpos es pues tratar de dominar no solo nuestra fuerza de trabajo que sería la explotación, no solo nuestro pensamiento, nuestro conocimiento que sería pensarnos desclasadas en un mundo blanco aspirando a ser señoritas, digamos, ¿no? Sino controlar nuestro deseo, nuestro placer, controlar la decisión de con quién compartimos la vida, con quién hacemos camino, con quién soñamos el mundo, con quién seguimos reconstruyendo y construyendo la comunidad y esa es la violencia más profunda, la que más puede dolernos, digamos, no poder ser en tu comunidad con quien quieres ser. Yo he decidido nombrarme lesbiana por una decisión política frente al sistema desde el feminismo y es como mirarse en muchos espejos también, ¿no? Nombrarse lesbiana y aymara es decir también que en el mundo aymara existimos mujeres que hemos pensado construir, hacer nuestra vida, nuestro placer con otras mujeres y no es algo que no haya existido en la comunidad ni que haya existido ancestralmente en nuestros pueblos, ha estado pero ha dejado de ser nombrado, ha dejado de ser visto y por tanto ha empezado a ser impuesta la heterosexualidad como obligación, ¿no? Entonces nombrarlo es apelar a dos cosas, a mirarnos, a saber que no hay solamente chacha, warmi como relación sexual y afectiva en la comunidad y apelar a la memoria del cuerpo porque en nuestro cuerpo está la posibilidad de desearnos, querernos, construir entre mujeres. Más allá del placer y de la sexualidad misma para mí es una decisión compartir mi vida con otra mujer y en este mundo patriarcal machista que lleva adelante un genocidio hacia las mujeres es una decisión de sobrevivencia también. Para la comunidad lo que importa es que tú hagas, que tú te comprometas, seas parte de la comunidad, hagas trabajo, hagas el trabajo comunitario, si tú haces eso después puedes nombrarte y seguro ahí van a haber otras discusiones, ¿no? El mundo occidental nos ha enseñado primero a nombrarnos, yo soy lesbiana y me corresponde la mitad de la participación, digamos, ¿no? La comunidad es al revés, yo he hecho lo que tenía que hacer, el servicio a la comunidad, lo que la comunidad, devolver a la comunidad lo que la comunidad me ha dado y después me ha nombrado lesbiana, por supuesto ha habido una discusión, pero nadie ha dicho se tiene que ir la Adriana o no puede estar aquí, digamos, ¿no? La comunidad es violenta con las lesbianas, mentira, este mundo es más violento con las lesbianas, incluso el mundo feminista es mucho más lesbodiante, ¿no? A los diez minutos te pueden escuchar hablar pero jamás se van a meter contigo, digamos, ¿no? O te pueden escuchar hablar y después piensan que pueden hacer las acosas. El mundo feminista para mí ha sido mucho más violento que mis hermanas en la comunidad, digamos, Nunca hemos empezado diciendo nosotras somos lesbianas. Había que discutir el país, la ley de educación, el sistema de salud y después te preguntaban ¿vos tienes tu marido? No, yo tengo mi compañera. ¿Cómo? ¿Entre mujeres están? Sí. Ay, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero es una compañera que aportan, decían a veces, ¿no? Y bueno. Yo como aymara y lesbiana, el lugar en el que me veo, el lugar que me gusta dentro del hotel LGB cuando nos encontramos para discutir o para, no sé, para marchar, para lo que fuera, es el lugar de incomodar, ¿no? Me gusta incomodar, me gusta que salga, que se evidencie su racismo, su colonialismo y cómo puedes entonces pedir al mundo que no te discriminen por tu decisión sexual o insurrección sexual, decimos nosotras, cuando tú discriminas a otros cuerpos, ¿no? Esto para decir que el hotel LGB no es antiestructural, más bien se ha hecho muy funcional al sistema. Mi lucha como lesbiana, además aymara, además feminista, es contra el patriarcado capitalista, contra las formas de explotación, contra la intervención sobre la tierra, contra la devastación de la naturaleza, ¿no? Y lo hago también como lesbiana y entonces lo sexual no es político si no lo haces político. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado como lesbianas aymaras, como maricones aymaras o como se definan, de no ser cooptados, no ser consumidos como un producto, no volver a ser el adorno, ¿no? Mientras no hablamos, mientras no cuestionamos, mientras no decimos que el ambiente es racista, entonces vamos a estar bien y vamos a ser consumidas como aymaras, lesbianas, como una gran novedad, ¿no? El feminismo comunitario antipatriarcal plantea la lucha contra el patriarcado y la comunidad como forma de vida, como forma de relacionamiento entre las personas y con la naturaleza. Por tanto, no creemos que los estados sean el fin último que tenemos que transformar, ¿no? Y para construir la comunidad entonces se han sumado, nos hemos organizado muchas compañeras, compañeras inmigrantes, compañeras desde otros territorios, hijas, hijos de aymaras que han nacido en otros territorios, ¿no? Lesbianas algunas, no lesbianas, no heterosexuales, ¿no? Jiguaza, nosotras y las otras, a continuación voy a invitar a Adriana Guzmán, lesbiana, feminista, aymara, integrante del feminismo comunitario antipatriarcal. Adriana, bienvenida. 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 Gracias por esta convocatoria y por este momento en el que se presenta este trabajo, este momento de confrontación, de discusión nuevamente, como ya lo han dicho John, como lo ha dicho la Laura también, si es golpe, si es fraude, esta visibilización de la miseria de la sociedad, ¿no? Donde, o sea, todo importa más que las masacres, todo importa más que la vida de las personas, ¿no? El colonialismo, el racismo que se ha evidenciado. Para mí el Jiguaza, cuando nos han convocado a hacer esto, me ha parecido una discusión, una posibilidad importante, ¿no? Porque Jiguaza ha sido una palabra que nos ha estado convocando mucho como aymaras, ¿no? Jiguaza, Jiguasanaka, ese nosotras, incluidas las enemigas, es el Jiguasanaka, ¿no ve? Pero también ha sido tomada sobre todo por el mundo aymara, por el David Choquehuanca, el presidente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ahí jamás estarán las lesbianas. Jiguaza. Jamás estarán ahí las lesbianas, los maricones, ¿no? Y cuando lo han planteado así, Edgar y el movimiento Maricas, me ha parecido importante poder recuperar este Jiguaza con nuestros cuerpos también, ¿no? Con estos otros cuerpos, con estas otras formas de entender el cuerpo y la sexualidad. Entonces, eso me ha parecido fundamental y lo reafirmo ahora, ¿no? Ahora cuando las discusiones, incluso dentro del feminismo, si bien hay que hacer una lucha en el territorio de las palabras, no pueden ser luchas fundamentalistas, ¿no? O sea, yo digo, si me podía encontrar con la Laura y ahora me he emocionado al escucharlo al John de haber estado juntas, juntes, en la calle, incluso sin habernos organizado, frente a lo que entendíamos como fascismo, como racismo, que más allá de los partidos no se puede hacer, no se puede golpear, no se puede escupir, no se puede detener, no se puede masacrar como se ha hecho, ¿no? Y si yo me he encontrado desde antes con otras mujeres trans también ha sido por eso, porque nos hemos encontrado en un proceso político de discusiones estructurales, pues no nos hemos puesto a discutir quién es primero, quién es después o cuál es el cuerpo que vale más, ¿no? Que creo que pasa algunas veces dentro del feminismo y que creo también que son discusiones importadas desde el individualismo, porque son procesos en los que se está discutiendo quién soy yo y me tienen que respetar con todas mis formas, no estamos discutiendo frente al sistema, no estamos discutiendo aquí que lo principal es que todos tengan pues comida, que todos tengamos una vida digna, que no destruyamos la naturaleza, que podamos vivir sin estarnos confrontando, sin relaciones de poder, sin sometimientos económicos, ¿no? Otras han sido las discusiones que han encontrado a estas jihuasas, a estas nosotras y las otras, creo, ¿no? No sólo en el trabajo de este libro que se está presentando, sino en este contexto político que hemos vivido en Bolivia, en esta posibilidad de encontrarnos en la descolonización, la despatriarcalización, ¿no? Para mí ha sido esa la principal convocatoria con todas las críticas que hay, ¿no? Porque es cierto que hay un movimiento feminista, hay feminismos que se plantean anti-trans, ¿no? Yo he tenido mis diferencias con los gays siempre, porque hay relaciones de poder, pero con los maricones y esta reivindicación, ¿no? Que denuncia además estas relaciones clasistas, racistas, coloniales, dentro del mundo gay o dentro del mundo LGBT, me ha parecido importante y ahí nos hemos encontrado con Nación Marica y con otras hermanas con esa posibilidad además de mirarnos a los ojos y llamarnos hermanas, ¿no? Que creo que no hay en otros espacios porque esta discusión de los cuerpos en este territorio nos ha encontrado frente al sistema y no en una discusión individualista, antropocentrista, ¿no? Liberal, así de mis derechos, ¿no? Yo estoy aquí y me respetan porque soy lesbiana, como decía yo en el video, a mí siempre eso me ha parecido una imposición, ¿no? Primero haz algo, aportar en algo y después seguramente participarás y tendrás tu lugar, ¿no? Y ese es un discurso impuesto de lo LGBT también, ¿no? Tener el espacio por ser LGBT, ¿no? Pues, por supuesto, todos somos de diferentes formas, nos nombramos bien, pero aquí hay un sistema con el que hay que acabar, hay un mundo racista, fascista, hoy hay una polarización que hay que enfrentar, ¿no? ¿Desde dónde se va a sanar? ¿Quién va a reconstruir? Por supuesto que a los partidos no les interesa, ellos van a salir ganando de la polarización, ¿no? Yo no quiero seguir peleada con mi vecina, por ejemplo, yo no creo que se resuelva nada si yo me peleo con alguien en el minibus, las dos estamos jodidas, no tenemos para ir en taxi, no ve, vamos en minibus, entonces, no tiene sentido estas peleas, estas polarizaciones que se están generando en el país y que responden, sobre todo, a intereses estructurales, mientras los oligarcas van a seguir disfrutando de todos sus privilegios, ¿no? Mientras hay confrontaciones, ¿quiénes van a enfrentarse? ¿Quiénes van a perder un ojo? ¿Quiénes van a perder una pierna? ¿Quiénes se van a morir? ¿Cómo pasa? ¿Quiénes van a ser asesinados? ¿Cómo va a pasar el 2003? ¿Cómo va a pasar el 2019? ¿Quiénes estemos en la calle? ¿Quiénes somos empobrecidos? ¿Quiénes salimos por… ¿Qué nos indigna? ¿Qué golpeen? ¿Qué maten? ¿Qué humillen? Creo que esas son reflexiones que hay que hacer y que hacerlas desde el cuerpo y desde esta posibilidad de llamarnos lesbianas, quehuas, queusas, yo creo que es importante. Para mí, lo quehuay y lo queusa es también un espacio de discusión. Creo que este patriarcado que ha atravesado la cosmovisión y la comunidad ha dicho que solamente podía haber hombres, quehuas y queusas. Yo creo que las lesbianas, ese también sería nuestro lugar. o a lo queusa, no eran solamente hombres, biológicamente, digamos, sino las lesbianas también, porque entonces se reproduce, sino las lógicas coloniales. Hemos hablado en este territorio durante más de 10 años de descolonización y no se ha discutido sobre descolonizar los cuerpos y las sexualidades. Y más bien se le ha dado todo el espacio al fundamentalismo y a las iglesias, que yo recuerdo el 2019 que han salido a marchar la Junta de Padres de Familia diciendo, bueno, ahí están las lesbianas, los gays, todos tienen derechos, pero estamos en contra de que los ejerzan, decía el Vera, el presidente de la Junta, de las juntas y los padres de familia. Y eso ha afectado a nuestra vida. Y para mí ha sido el primer momento que realmente he visto la discriminación. Cuando el dueño de casa me ha preguntado, bueno, tú alquilas aquí, pero dice que eres lesbiana. Y hemos empezado a tener problemas para alquilar casa y para estar en el trabajo, para que te dejen entrar a los colegios, para discutir en los colegios sobre feminismo, sobre despatriarcalización. Ya una vez que se enteran que una es lesbiana, yo pensé que todo el mundo sabía, pero evidentemente creo que una tiene que ponerlo, como decía la Laura, en su currículum, en su hoja de vida para que después no te digan que no has dicho. Ha comenzado una profundización del conservadurismo, de los fundamentalismos desde las iglesias, que se suma a todo este racismo, a este fascismo. Creo que es un momento difícil para este territorio y poder encontrarnos en un jihuasa, en un nosotras, las otras, como hermanas y poder mirarnos, para mí es esperanzador. Más allá de las críticas que seguramente se hará dentro del feminismo y de todo, a mí me parece fundamental este encuentro en la comunidad, en este encuentro por un país distinto, por un territorio distinto, por un mundo distinto, lejos de la acumulación, lejos del individualismo. Es otro discurso el que se ha planteado en el jihuasa y es la convocatoria también a lo LGBT, a lo TLGB, a pensarse en Bolivia. No se puede reproducir este discurso colonial, este discurso individualista, liberal solamente de derechos, mientras un país estaba a punto de otra vez entrar en un conflicto. Tiene que ser otro discurso el que construyamos desde nuestros cuerpos. Lo sexual para mí no es político, se hace político y cuando se hace político es una fuerza muy importante, el placer, el deseo, es una fuerza que tenemos que recuperar. Es el colonialismo también que nos las ha quitado, es el colonialismo que nos impone vivir en una negación de la sexualidad, en una negación del placer, en un ocultar el placer. Entonces, recuperar esa fuerza es parte de la descolonización y más que nunca, ahora hay que recuperar esa fuerza. esa fuerza desde los cuerpos, esa fuerza desde la ancestralidad, desde la memoria ancestral y desde la capacidad de poder mirarnos y llamarnos otra vez hermanas, hermanos, hermanas y saber que hay otras cosas más allá de las disputas partidarias, económicas y de poder que nos encuentra y que nos puede hacer transitar este camino de lucha juntas, juntos, juntis. Jallaya y gracias, hermanos. Jiguasa, nosotras y las otras, en esta parte de la presentación del libro queremos abrir el micrófono a las personas que se han dado cita, agradecerles, por supuesto, por si hay alguna pregunta, algún comentario opinión también, todo es válido, alguna, yo quiero preguntar, yo estoy pidiendo a aprender aquí o en día, aprender, a re-aprender cómo enseño a tu trabajo, cómo aprendo yo y cómo aprendemos tres desiguales antes de a mis hijos, aprender, a aprender, a hablar, a expresarse, a no encerrar, que sea de hermana y el varón que no se me puede imaginar, es difícil, después de haber sentido en la iglesia, su mamá, su papá, su espíritu, y por eso he venido a aprender, gracias, pero cómo podemos enseñarnos a las guapas, de diferentes ciudades, sin, imponer, yo estoy aprendiendo, también se aprendan, gracias compañera, tal vez Adriana, si nos puedes colaborar con las respuestas y a la compañera, cómo educar o cómo deseducar a la familia, cómo educar y deseducar también a la niñez, a los niños, niñas, en torno a las sexualidades. ¿O te paso esto? ¿Este funciona, no? Sí. Bueno, yo creo que es la pregunta que está planteando ahí la hermana Andrea, es una responsabilidad para mí, principalmente de nosotras, desde el feminismo, desde la resistencia, las lógicas machistas y misógenas, ¿no? Porque aunque la ley de educación dice que la educación debe ser descolonizadora y despatriarcalizadora, se escandalizan los profesores cuando hablamos de ser lesbianas o cuando hablamos de que ser heterosexuales no es la única posibilidad, ¿no? Entonces, creo que falta bastante dentro del sistema de educación pero sí hay mucho dentro de la sociedad, los territorios, las organizaciones, las comunidades, ¿no? En las comunidades, yo conozco varias comunidades donde hay lesbianas, donde hay trans, ¿no? No hay un control de los cuerpos, yo creo que hay que reaprender o desaprender este control sobre los cuerpos, ¿no? A mí me importa que mi vecina, mi vecino vivan sin matarse, no me importa qué tipo de relaciones tienen, son gays, no son gays, son maricones, o qué son, ¿no? El Estado nos ha enseñado a controlar los cuerpos y las sexualidades, ¿no? Y la iglesia además ha profundizado eso, ¿no? Yo creo que las guaguas aprenden pues esas lógicas de la iglesia y de la heterosexualidad obligatoria conforme crecen, ¿no? Pero si desde pequeñitas, desde los cuatro, cinco años, empiezas a discutir sobre eso y sobre todo empiezan a estar espacios casi donde hay lesbianas, maricones, gays, pues definitivamente van a aprender otra cosa, ¿no? Para mí eso creo que es lo importante, ¿no? Y exigirle al sistema educativo, pero es lo que más va a tardar, creo. Buenas noches, compañera, yo tengo mi hija de doce años, es una niña como las que están allá y al principio mi hija me decía papá Laura, yo iba a la junta de padres de familia para que no la discriminen a ella, no a mí, y tienes razón, yo les doy la razón a estas plataformas familiares que en su momento declararon la lucha contra la ley de identidad de género, actualmente dicen quieren imponer una ideología de género y es cierto, la educación es imposición, nos obligan a aprender, nos obligan a recrear y a crear modelos, entonces cuando tenemos que educar a nuestras hijas y a nuestros hijos no les tenemos que imponer como lo hacen en la escuela y te imponen pues en la universidad también, por eso te dan una nota, te evalúan y demás, es una imposición, es una obligación cuando nos ponen los polos opuestos, este es mamá, este es papá, esto es pene, esto es vagina, este es hombre, este es mujer, es una imposición, es una obligación que el sistema a través de la educación lo hace, no vamos a poder luchar contra ese sistema que tiene todo un arrastre colonial, ¿no ve? desde hace años, entonces lo que sí podemos hacer es comenzar en la misma familia, en esa relación con tus hijas, con tus hijos y obviamente comenzamos por descamuflar los términos, de destruir esos términos, ¿no? utilizar los términos con los cuales una se siente identificada, pero ahora ¿cómo es una mujer con pene? con eso pues, mujer con pene, hay hombres con vagina, o sea, hablar así y el niño y la niña van a entender, pero no desde el afán de obligarle que tienes que aprender ahí tienen razón estas plataformas cuando dicen y quieren imponer la ideología de género, porque la educación es imponer, nos obligan a aprender cosas y eso no nos olvidamos, hasta ahora siendo LGBT no nos olvidamos, por eso es que con mucha responsabilidad educar así a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero no solo educarles, no les hagan faltar ese cariñito, ese amor, esa protección, porque en algún momento como nosotras y nosotros en algún momento hemos tenido que decir papá, soy gay, soy lesbiana, mamá, soy trans, me gusta vestirme de mujer, ahí sí toda la educación se ha ido al bombo, esa imposición no había servido, por eso es que se dice que el grupo LGBT somos las primeras en desobedecer, no acatamos aquel modelito, ¿no ve? sexual, genérico y demás, entonces edúquenlos como corresponde, como vean ustedes, planteen sus propias estrategias sin camuflar, sin estar ahí dando rodeos para enunciar los términos y las relaciones ya sean sexuales, genéricas, pero con esa cerecita del pastel que es el cariñito, el amor, la lealtad, el respeto, ahí sí estamos pues educando entre comillas, ¿no ve? porque en las escuelas el bullying es por eso, ¿por qué al otrito es así, no ve, lo ven? porque parece pobre, es negrito, parece maricón, machorrita, ahí entonces ya nos sirvió la educación, entonces con amorcito, con cariñito y con respetito al niño hay que darle eso también, porque no vamos a estar educando también mientras estás peleándote ahí con tu marido, te estás haciendo pegar, te estás haciendo imponer, estás repitiendo el modelo, eso es educación, no, no ve, vas a repetir la guagua eso, igualito lo vas a producir, ¿y dónde les lo produce? por cuidarse ante tu mamá, ante tu papá, no lo va a hacer en tu delante, en la escuela, en la calle lo va a hacer, lo hace, no ve, si va a ser violento, ¿a qué empatea? a una plantita, a una piedrita, a un perrito y después insulta en la calle o en la escuela, vos eres negrito, vos eres gordito, si le has planteado desde la casa esa diferencia, lo vas a reproducir en cualquier lugar y como pasa ocho horas, seis horas en la escuela, lo se produce ahí, vuelvo a repetir, no le hagan faltar ese cariño y amor, eso es lo esencial, no ve, pero con ese aditamento, que es la salsita, la pimienta y el azúcar del respeto, ahí se va a completar tal vez la cosa, por experiencia mía con mi hija, a pesar de que me la han separado por esta vaina de ser trans, he tratado de hacer eso, es una vivencia que yo les cuento, ¿no? entonces, yo iba a la junta de padres de familia y eso es lo que les decía, no discriminen, aquí estoy yo planteando políticas para la educación como trans, entonces, ahí si les choqueas, pero también a los niños les enseñas eso, tienes nomás que decir las cosas si las estás sintiendo, si las estás viviendo, ¿no? Por ahí voy, a ver, tal vez hay otras cosas, ¿no? Gracias. Y bueno, respondiendo también a la compañera sobre cómo desaprender la heterosexualidad obligatoria para niños, niñas, niñas, creo que es importante la familia, ya lo han dicho las compañeras, el sistema educativo, el sistema universitario, por supuesto que van a repetir y reforzar la heterosexualidad obligatoria, pero ¿cómo hacemos eso con niños y con niñas? Hay experiencias importantes que se han hecho, por ejemplo, en Chile, hay un libro que se llama Nicolás tiene dos papás, es un libro que si tú lo buscas con el título lo encuentras en Google y una experiencia peruana que se llama Camila tiene dos mamás, ¿no? Son experiencias de niñas y niños con familias, bueno, se llaman diversas pero son familias maricas, familias lésbicas, ¿no? Ese acercamiento a la lectura para esos niños y niñas yo creo que puede ser importante para abrir una discusión y ahí el acompañamiento de los padres, las madres, los tutores, abuelas, tíos, tías, etcétera, creo que es importante para resolver preguntas. También creo que es bien importante que los niños, las niñas y las niñas se acerquen a estos otros relatos de las infancias violentadas, ¿no? Las infancias de maricas, machosas, trabas, niños, niñas y niñas que han vivido todos estos entornos de violencia. Hay una experiencia argentina que se llama Mariconcitos, feminidades de niños, placeres de infancia, que también lo encuentras en Google, en PDF, y hay otra experiencia que también es Argentina, machorritas, masculinidades de niñas. Son relatos que se centran principalmente en experiencias de activistas LGBTIQ de Argentina, pero narradas desde su infancia. El acercamiento de la niñez a ese tipo de literatura, ese tipo de narrativa, creo que es importante primero para abrir la discusión y ahí, claro, es importante el acompañamiento, como decía. Bueno, eso básicamente, compañera, esperemos haber resuelto tus dudas y no habiendo otras preguntas, vamos a ir cerrando esta presentación del libro, Jiguasa, nosotras y las otras, presentación del libro, Jiguasa, nosotras, resistencias chiquitanas, guarayas, mojeñas, aymaras, quechuas, indias, cholas, disidencias, tevis, mujerengues, queusas, carimachos, huliupacus, machorras, maricas. Tengo que agradecer, por supuesto, también dentro del libro, Jiguasa, las reflexiones colaborativas de Ronald Céspedes, de Brígida, Felipa, Ajata, de Silenes, a la Sarguarita, de Romina, a Pala, de Álvaro Chubé, también, por supuesto, agradecer a Vanina Lobo, y también, bueno, por supuesto, nuevamente, Adriana Guzmán, Laura Libertad, John Calizaya, y también al equipo de Maricas Bolivia, Roberto Condori, Huáscar Pinto Saracho, que nos ha colaborado con la producción fotográfica. Y para ir cerrando, agradecer nuevamente a la directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, Elvira Espejo, a Vanessa Calvimontes, por todo su trabajo, a todo el personal, compañeros, compañeras del Museo, por abrirnos este espacio, y posibilitar estas discusiones. Para cerrar esta actividad, para cerrar esta presentación, vamos a reproducir el video número cuatro, que titula, Jiguasa, nosotras, gritar, balbuceando, balbucear gritando. Buenas noches. Jiguasa, nosotras, balbucear gritando, gritar, balbuceando. Todos los nombres que arrastramos, no alcanzan para precisar el franeleo de bulbas, o la felación de penes, que perecían en anos floridos, de tanto acariciarlos, para sembrar eróticas, que miraban nuestros cuerpos en la desnudez de sus gestos, y en el temor de sus profundidades, siempre misteriosas ante los ojos de aquellas violencias, que intentaban someterlas como acontecimiento restrictivo de un parpadeo en un cataclismo, o en el silencio como el estruendo y no es un problema de la arbitrariedad del lenguaje y su signo, sino de la forma como se hegemonizan prácticas discursivas desde la mirada del sujeto, que pone el ojo desde arriba y amenaza con la vara del dios de los católicos y su palabra performativa, el verbo hacedor de realidades que crea y recrea inhumanidad en el imaginario de los pueblos sin alma, sin nombre, sin sexo, sin nada, incluso sin la posibilidad de su existencia condicionada a desaparecer, porque la norma bendijo su barbaridad al percatarse de la desmesura de esos cuerpos con pelos, uñas y fluidos que brotaban como queriendo desatarse ante la tierra como hacia el sol y la luna, en la coca como en la piedra y la papa, donde no había oro que valiese una vida, porque la vida era un accidente en sincronía con los mundos de arriba y de abajo, donde morir era la continuidad misma de un suspiro, cuya ánima extraviada y obligada a callarse, no tuvo otro remedio que bajar la cabeza, como signo de rebeldía, para resistir en el tiempo la remetida de esos seres que en calidad de dioses colonos, detentores de la palabra, la civilización y el padre, tomaron nuestros cuerpos para someterlos al escrutinio de sus nombres y pesaron nuestros testículos para descubrir el interior de las vaginas, tratando de explicarse por qué nuestras pieles se extendían al sol con la parcimonia de quien convive entre cauces de ríos y ciclos agrícolas, y nos nombraron sodomitas, aventurando el fuego inquisitorio para destrozar nuestras carnes, mutilar gemidos, cubrir nuestras pieles y censurar el cruce de vulvas como la clausura del ano, y nombrar como todo lo que encontraron a su paso, la lengua oficial para obligarnos a rezar a su padre y a su hijo, con la devoción de quien le debe la vida misma, para salvarnos de las atrocidades de este mundo que no existía ante sus ojos, y que fue nombrado para nosotras según su inmensa bondad católica, mientras nos volvían a nombrar con el agua de su Dios una y cien veces más, hasta que la herida se hizo cicatriz como costra sangrante que no para de recordarnos el nombre. ¿Alguien puede decirnos si su nombre le es propio? Poema manifiesto del libro Jiguasa Nosotras De Movimiento Maricas Bolivia ¡Haz por ver! Gracias.